Black Silver Jr. ¿Cuántos años de luchador ya? Primeramente Dios, el 19 de julio cumplimos 19 años de profesional, así es, originario del puerto de Acapulco. ¿Próximos eventos? Tengo un fuerte compromiso y gracias a Dios, un logro más y una meta más por cumplir el próximo domingo 19. Nos vamos a estar enfrentando al Hijo del Santo y al Santo Jr. en Acapulco, Guerrero, festejando el octavo aniversario de Lucha Libre Acapulco. ¿Dónde te pueden seguir la gente? Me pueden seguir en la página de Lucha Libre Acapulco y Lucha Libre C y P, ahí estamos para servirle. Los invitamos en el puerto de Acapulco, Candela Nº 2, la mejor lucha libre del puerto. Este 19 de noviembre en Food Center, octavo aniversario de Lucha Libre Acapulco, el Hijo del Santo, el Santo Jr. y el Hijo de Black Silver, contra la máscara, el bandido y un servidor. ¿Te hago una toma?